Con el objetivo de dar mayor certeza y transparencia a las investigaciones del accidente aéreo que acabó con la vida de la gobernadora Marta Erika Alonso, el senador Rafael Moreno Valle y tres personas más, el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, anunció nuevas medidas al respecto. Al interior de Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo informó que ante la situación de paro en el gobierno de Estados Unidos, la organización que se haría cargo de llevar el caso está esperando los tiempos para viajar al país y realizar los peritajes correspondientes en el lugar del siniestro. Hay una situación de paro en el gobierno de Estados Unidos y contestaron que están esperando que esto se resuelva para que puedan venir y participar en la solicitud que estamos haciendo. Quiero dejar de manifiesto que hay el compromiso de que se conozca toda la verdad, no vamos a ocultar absolutamente nada. Por lo anterior, AMLO dio a conocer que su gobierno recurrirá a especialistas de Canadá y un país europeo para que se sumen en las investigaciones y se presente un dictamen final sobre las causas que originaron el accidente. Cuestionado sobre el tiempo que llevaría a conocer el resultado de estas intervenciones, López Obrador refirió que por parte de su gobierno esperan que este sea lo más pronto posible, aunque todo dependerá de los expertos internacionales. Acerca del tiempo que llevará la investigación, vamos a procurar que sea rápido pero dependerá de la agencia, además de otras acciones como el paro en el gobierno de Estados Unidos. Con información y foto de Facebook Andrés Manuel López Obrador anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.